El final de la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué continúa dando de qué hablar, en esta ocasión la prensa internacional dejó ver que serían las pruebas de una supuesta escena de celos que le habría hecho Gerard Piqué a Shakira al parecer por la cercanía de la barranquillera con su colega Maluma. La información fue revelada por el periodista Jordi Martín, quien ha estado a cargo de seguir este divorcio, uno de los más sonados de la farándula mundial en los últimos años. Según lo que explica el comunicador, aquella situación se habría presentado en el año 2017 cuando el paisa y Shakira trabajaban en una canción llamada Clandestino, tal y como lo dijo el periodista, Gerard Piqué habría llegado hasta el lugar donde se estaría grabando el videoclip del tema, supuestamente para verificar que todo estuviera en orden. Lo que también agregó el periodista Jordi Martín fue jamás vi nada entre ellos dos, lo que vi fue una gran amistad y una gran complicidad entre dos artistas que se quieren y se admiran. Siempre nega esos rumores sobre un supuesto romance entre Shakira y Maluma, ya que la barranquillera estaba completamente enamorada del futbolista. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.